En las mañanas toco la almohada y no estás Me haces mucha falta, la soledad me va a matar No hice lo correcto, no te supe escuchar Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más Estás tan lejos que no puedo escuchar tu dulce palpitar Le pregunto al cartero si me escribiste y él me dice que no sabe nada Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor Porque al tener noticias tuyas, curan todas mis heridas Llenan mi vida de alegría Yo este bello tema, sé que el viento a ti lo llevará Deshace esas cadenas para que tu alma pueda volar Prenderás la radio y cuando me escuches sé que llorará Así te darás cuenta que merezco una oportunidad Sé que cuando dejes de llorar te echarás a reír Recordarás que por un simple juego yo te conocí Fue tu atrevimiento lo que más me encantó de ti Yo besé tus labios y me acostumbré a ti Porque al tener noticias tuyas, llena mi vida de alegría Porque al tener noticias tuyas, calma mi sed en la sequía Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor Quiero recordarte como te hiciste tu alma Volte a marchar si mi corazón está triste porque ya no estás Moriría si me faltas en algún día Es que nuestro amor fue algo tan lindo Fue una gran emoción Ya un DJ Para ese disco, échalo pa' atrás y pulo desde el inicio Ya sé, ya sé Que te marchas tú otra vez Ya sé, recuerda Soy tu amada Volte a marchar si mi corazón Está triste porque ya no estás Moriría si me faltas Moriría si me faltas Ahora conmigo Algún día la felicidad Nuestro amor era tan diferente Ya no sé más si caerá tan real Pero te juro que voy a encontrar Algún día la felicidad Si la ves por las calles Y dile, dile quién soy yo El que ya decía Su único amor Dile a mi prem Que la amo Que sin ella no puedo vivir Que la extraño Que sin ella no puedo dormir, que la quiero Que sin ella no puedo vivir, ay no, no No, 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 que la amo Que sin ella no puedo vivir, que la extraño Que sin ella no puedo dormir, que la quiero Que sin ella no puedo vivir, ay no, no No, 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 no Cuando tú escuches esa linda canción Recuerda lo mucho pues que estiste mismo Recuerda la noche que juntos estuvimos Pero dile que la amo Que sin ella no puedo vivir, que la extraño Que sin ella no puedo vivir, que la extraño Que sin ella no puedo vivir, que la extraño Porque eres la forma de una isla Muy pequeña y tan distante Oh no Que en el mar de la costumbre día y noche Amenaza con ahogarle Amor Y no quiere dejar sobrevivientes Este fuego forestal que es el temor a perderte A quedarme sin ti A quedarme sin ti A quedarme sin ti Amanecilla sin ti A quedarme sin ti A quedarme sin ti Es que este amor Este amor Quiere el amor De una isla De una isla Muy pequeña y tan distante Oh no ¿Será que se termina que tu fe por mí no sigue? ¿Será que encuentras en mi forma tantas cosas inservibles? ¿Será que se termina que tu fe por mí no sigue? Allá dentro sentado piensa como escapar Porque en un juicio perdió su libertad Está mi hermano Yo le canto Dime brother Dime si crees que es justo Hacer sufrir a la madre que te trajo a este mundo Por un dinero prestado Porque te lo cobra el gobierno Cuando estás encerrado Cuando tu madre te va a ti o visita El dolor en su alma Trata de soportar ¿Para qué? Para que tú no la veas sufrir Pero al llegar a su casa Tú la tienes que oír Como grita Se tira al piso A desahogar el dolor Y como llora Le pido a Cristo Jesús Que le dé fuerza y valor Ahora escucha el consejo Que te quiero brindar He venido creciendo En un barrio mortal Como no trabajaba Yo me puse a pensar Que en todo lo ajeno Me quería adueñar Al pasar ese tiempo Recibí una lección Y una pala en mi cuerpo Me cambió de opinión Camino al hospital Oí la voz especial Hijo mío Todo llega A quien sabe esperar Si no hubiera seguido Ese consejo de Dios Hoy no estuviera Cantando esta canción Sentado allá adentro Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad Está aumentado Baile el barrio Allá adentro Sentado Piensa cómo escapar Porque en un juicio Perdió su libertad También mi hermano Piensa cómo escapar Él no tuber Betweenolar ум obligations Tiene oscar Piensa cómo escapar Algo te voy a contar Es algo personal Y muy confidencial En el amor me ha ido mal No logro encontrar La ruta ideal A mi me puede pasar Que tenga que llorar Y me pague igual Y volando se marchó Y solito te dejó Al mirante Como me pudo pasar Pero hay algo que quiero decirte Capú, por eso te voy a explicar Ella, la que no te quiere Ahora como llora solo porque no te tiene Ella, como se reía Ahora me da pena su mirada triste y fría Ella, que era tan bonita Ahora ni se peina y ni su cara se maquilla Ella, como supe ahora Ahora llora, llora porque no te tiene a ti Tanto llorar No arreglar 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 Ya no hay tiempo de platicar Lo nuestro llegó a su final Unos dulces trucos ya No tenemos nada que hablar Ya me cansé de esperar De paciencia está a punto de estallar Y te tiene confundido Esa relación te hizo meterte en lío Ha tirado todo tu amor al olvido Y tiene todo tu corazón partido El amor El amor Y lo entiende es el corazón Acuérdate baby que Esta canción yo la hice por ti Por ti Y la hice pensando en ti Solo en ti Porque yo sé que eres muy infeliz Y en esta plena lo voy a decir Aunque estés con él Ve y cuéntale que lo intentaste pero no es igual, que existe otra persona que fue la que te enseñó a amar, no duermes en las noches esperando su llegar, ya no juegues con sus sentimientos y habla con la verdad. Dile que me quieres, que me amas, díselo mi amor, que marcharte de mi vida para ti eso fue un error. Dile que me quieres, que me amas, díselo mi amor, que marcharte de mi vida para ti eso fue un error. Que te desvives pensando hoy en mi, porque tu sabes que fui yo quien te hizo sentir las sensaciones más hermosas y quieres cubrir, que eres toda una fiera esperando por mi. Dile que me quieres, que me amas, díselo mi amor, que marcharte de mi vida para ti eso fue un error. Dile que me quieres, que me amas, díselo mi amor, que marcharte de mi vida para ti eso fue un error. Dile que tú me amas, que estás enamorada, me extrañas en tu cama y abrazas a tu almohada pensando en mí, porque soy tu amor. Dile que me amas, 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 que me amas a mi, que me amas a otro, que soy tu eterno enamorado. Amor, amor, te he visto vagando con tristeza en tu rostro, mi corazón destrozado, a causa del dolor. ¿Por qué no vas si me dices mujer que no lo amas a él? No lo engañes más, ¿por qué no vas si me dices la verdad de lo que has sido y serás por siempre tu único amor? Te escribiré no escucha bien esta canción, que nace desde lo profundo del corazón, por cada duda siempre hay una explicación, si yo te amo a ti y tú me dices no, yo no comprendo si en verdad tú no lo quieres, entonces en mi mente hay algo que me entorpece, hay algo dentro de mi alma que se desvanece, ¿por qué tú no estás? ¿Por qué no vas si me dices mujer que no lo amas a él? No lo engañes más, ¿por qué no vas si me dices la verdad de lo que has sido y serás por siempre tu único amor? ¿Cómo le pido al corazón? Si él no quiere entender el esto del amor, hay que saber perder, solo debo restinarme, solo sé, baby, si tú sabes que si yo no vivo, piensa que luz y yo no me deja vivir. Amiga, cuéntame lo que ha pasado, me preocupa porque estás llorando, dime lo que tengas que decir, dormí con tu marido, ¿cómo me haces esto a mí? Yo nunca esperé eso a mí, yo nunca esperé eso a mí, y quiero que te quedes con él, el resto de tu vida, y que te hagan lo que me hizo a mí, perdóname, yo no lo quise hacer, temprano eres mi amiga, y nunca quise traicionarte así. Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste, mi desgracia por lo que yo hice, en un momento me dejé llevar, eres una más carada acá, ya te lo quiero oírte, no tienes nunca lo que hiciste, nunca te voy a perdonar. Y quiero que te quedes con él, el resto de tu vida, y que te hagan lo que me hizo a mí, perdóname, yo no lo quise hacer, temprano eres mi amiga, y nunca quise traicionarte así. Amiga es la que te honra, amiga es la que no daña, amiga es la que te estima, es la que nunca te va a traicionar, amiga es la que perdona, porque le duele en el alma, amiga es la que va a olvidar, que te regala otra oportunidad. Y es que por todo lo que ha pasado yo me siento triste, mi desgracia, mi desgracia, mi desgracia, mi desgracia, mi desgracia, mi desgracia, mi desgracia. Si te vas, con tu nueva brisa, olvídate de mí, yo mi dulce niña, yo me quedo aquí, con tu despedida, por mí, no te lo digo dos, ni te repito tres, es solamente una vez, de una vez, pues no puedo seguir viviendo junto a ti. Si estás soñando, despierta, que te quieres ir, el día gris está y me dice que te vas, y ahora comprendo que nunca volverás, ahora comprendo que nunca. Está bien, hace mucho tiempo que te quieres ir, triste palomita, yo te voy a vivir, tu bella y triste jaula que es mi casa. Si te vas, con tu nueva brisa, olvídate de mí, yo mi dulce niña, yo me quedo aquí. La base, caballeros, su atención, por favor. El paula es el capitán de la nave, quiero informarles que tenemos un unge perfecto con el motor derecho del avión. Voy a tratar de hacer un aterrizaje forzoso, por favor, ajúntense los cinturones y restenle mucho adiós. Gracias. Yeah, 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 yeah. Angel Fox, voy en el avión, viajando hacia el oriente, el piloto ya informó que muy pronto habrá un accidente. Te pido no cuelgues, hoy tengo algo que decirte, son cinco elementos antes de morir, porque sé que no voy a sobrevivir. Yeah, 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 yeah. Oh, wow, venga al paraíso azul, tú siempre fuiste mi lucha. Sí, buscaré a mi bebé, un padre que le trate muy bien. Ahora, gracias por darme tu amor, baila mamá que a otro mundo y me voy. Una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios. Oh, yes, eh, es duro y cruel amor, no estaré entre tus brazos. Señor, dame valor, me aleje de los seres que más amo. Cuando pasa el tiempo, dile al niño la verdad, que papi no le quiso abandonar, fueron cosas del destino nada más. Hey, no, voy al paraíso azul, tú siempre fuiste mi lucha. Sí, buscaré a mi bebé, un padre que le trate muy bien. Mi amor, gracias por darme tu amor, baila mamá que a otro mundo y me voy. Una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios. Mi amor, me quedan ojos seguros, adiós porque mi alma se va. Mi reino no es de este mundo, todo es pasajero, todo es panidá. Pídete, no tendrás, si ya no es tu Dios, tú estás tirada. Ahora tienes que colgar, adiós mi amor, goodbye. Oh, I'm, voy al paraíso azul, tú siempre fuiste mi lucha. Sí, buscaré a mi bebé, un padre que le trate muy bien. Oh, gracias por darme tu amor, baila mamá que a otro mundo y me voy. Una parte de mi alma quedará en su corazón, porque la otra parte ya es de Dios. Oh, Dios.